Bien, yo no sé cómo se lo ha arreglado hoy el Señor para que yo me vea aquí hablando. Porque en verdad yo me veo casi nada. Y para como he dicho antes, ninguna cabeza visible está aquí. Es que ni Checo está aquí. Pero bueno, vamos a empezar con la primera persona que va a compartir. Como dije antes, abrí los oídos porque no somos predicadores. Los que van a hablar no son predicadores. Quizás tenga un palabrerío menos que un pastor, que un líder. Pero si el Señor nos ha puesto para que hablemos, es por algo. Cuando estamos aquí, los que estamos, perdón, ¿cómo te llaman? Bienvenido, bienvenido. Que te he visto antes de entrar y digo, lo tengo que saludar porque no lo... Vale, bienvenido. Pues lo que iba diciendo, que cuando el Señor ha planeado todo esto, es para algo. Yo estoy convencida que es para algo. Y cuando estáis todos ahí sentados, incluso Javi, bienvenido, es por algo. Entonces, vamos a darle paso primeramente a Roberto, que nos trae lo que el Señor le ha puesto. Y ahora por él. Señor Jesús, muchas gracias por Roberto. Señor, te pido, mi Dios, que tú utilices su boca. Que no sea él que hable, porque como he dicho, él no es un predicador. Él va a hablar su experiencia o lo que tú le has puesto en el corazón. Bendícelo en esta mañana y bendice a todas las personas que lo van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. En primer lugar, quiero hacer una petición para después de todas las personas que salgan, a ver si podemos orar por Pepe, que como sabéis, ayer lo tuvimos que llevar por la noche al hospital y estaba muy mal, pues lo han tenido que dejar ingresado. Que por lo que se ve parece que es algo de riñones, todavía le tienen que hacer pruebas. Y nada, para que oremos por él después de todos los que salgamos. Y quiero dar las gracias a Juan Carlos y a Dios sobre todo, para que, gracias a él, por estas reuniones en que podemos compartir, en que yo os animo también a los demás, porque yo esta vez no iba a salir, porque ya había salido las otras dos veces, pero Pepe me dijo, búscate algo, comparte, busca al Señor, para ver si, aunque sea un huequito, ¿puedes compartir? Y yo digo, bueno, pues nada, me gustaría que os animarais, que da vergüenza, sí, está uno aquí temblando como un flan, pero bueno, al final somos instrumentos y de qué sirve un martillo en sus cajas si no se usa, pues lo mismo. Y por eso quería compartiros esto, que también me entropecé también con Pepe y con su familia y estuvimos hablando de este tema y salió una parábola, una parábola que dice Jesús, que es la de los talentos, y esa parábola yo desde que me he convertido llevo diciendo esta parábola que pinta aquí. Pues me gustaría que Juanmi lo pusiera, si es posible, está en Mateo 25, del 14 al 30. La voy a leer primero y ya después… Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforma su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no espartiste. Por lo cual tuve miedo, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo, ciervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil es darle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues eso, esta palabra siempre me había hecho como daño, porque digo, es que si el Evangelio es, si crees en Jesús, en que Él murió por ti, por tus pecados, y Él te salva, no entiendo por qué ahora tengo yo que hacer uso de mis talentos, porque si no me echa al infierno. O sea, es el llanto donde el llanto y el crujir. Entonces, aquí tenía que haber algo más. Y lo primero que uno ve en esta parábola es la fidelidad de cada uno de los siervos. ¿Cómo son fieles? Hay algunos que, siendo fiel, pues multiplica lo que el Señor le ha dado. Y yo esto lo uso en el día a día en mi vida, como, ¿qué quiero yo del Señor? Pues como hemos cantado, yo quiero enamorarme más. Yo cada vez quiero enamorarme más. ¿Y qué hago para enamorarme más? Pues conocerlo, buscarlo, conocerlo más. Es que, como con tu pareja, con tu hijo, con tus padres, si lo quieres amar más, pues los conoces más y los amarás más. Y eso es un poco lo que yo entiendo aquí. El que solo le dio uno, porque él te da conforme a tu capacidad. Y él sabe que tú tienes tus cosas, ¿no? Y hay gente que son ya de nacimiento súper fieles a todo. Y hay gente, pues, que tropezamos más de una vez. Y uno es fiel a veces con una cosa, a otras veces con otra. Y es un poco veleta. Pero el Señor lo sabe. Y no por eso es malo. Porque, aun así, a todos le dio. Le dio algo. A todos le dio. Le confió algo. Le confió su amor a todos. Pero hay dos que multiplicaron ese amor que el Señor le dio. Y se lo devolvió el amor con crece. Es como el amor, como he dicho, como de un hijo, de la pareja. Que tú le das amor, pero lo recibes con crece. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Si nos da ese amor, ignorarlo, rechazarlo. ¿Qué es lo que hizo el otro? Esconderlo. Al fin y al cabo, es como, vale, el Señor está ahí. Pero ya está. No sé que me ponga malo o lo necesito urgentemente. Yo no lo busco. Yo paso de él. Entonces, imaginaros que vuestro hijo, vuestro padre o vuestra pareja, pues, hiciera lo mismo con vosotros. Que solo buscase por conveniencia. Pues, al final dices tú, es que no me quiere. Es lo que piensas tú. No me quiere. Pues el Señor piensa lo mismo. Este siervo no me quiso. Porque lo que le di, no lo quiso. Entonces, por eso. Es como, él te da la salvación. Él cuando te entrega, pero tú también la puedes rechazar. Y la rechaza y dice, pues, no te quiero, Señor. Es una lástima. Hay gente que hace eso. Hay gente que termina odiando al Señor y rechazándolo. Y no debemos dejar que eso pase. Al contrario. Enamorarnos aún más. Buscarlo más. Yo qué sé. Yo, por ejemplo, pues, muchas veces, pues, con el trabajo y con todo. Los quehaceres de la vida, pues, yo no he tiempo. Yo, la Biblia la leí al principio, que no tenía, cuando me convertí, no tenía trabajo, estaba parado. Y sí, me leía la Biblia, vamos, como el que va a un bufe libre. Me leía capítulos al día. Pero hoy en día, pues, la cojo muy esporádicamente. Pero por el trabajo, por ahora mis mujeres también, nos vamos a pasear o lo que sea. Y al final, pues, ni miras un versículo. Pero eso no es malo. Eso no es malo. ¿Vale? El Señor no te lo echan cara. La cuestión es que no pierdas esa pasión. Esa pasión que tienes por el Señor el primer día que lo conociste. Como yo, que devoraba las páginas. Pues lo mismo. Que no lo perdamos. Que sigamos ahí. Y eso es lo que quería compartir. Porque, ¿quién mejor que él para amar y ser amado? Porque los seres humanos fallamos. Nos fallamos uno a otro. Pero el Señor, ya lo hemos leído en la canción y todo. Él es fiel en su amor. Él es fiel. Y mira qué fiel que hasta pone a prueba, que puso a prueba a Abraham. Para que quitarle la vida a su hijo, a Isaac. Y Abraham fue fiel hasta con eso. Que le dolía en el corazón lo más profundo. Deba esto quitarle la vida unido. Pero el Señor dijo, es que es más fiel a mí que a su hijo. Pues entonces, es que este es el elegido que yo elegí para mi pueblo. Para realmente él me ama. Y así debemos ser nosotros también. Amarlo a él sobre todas las cosas. Y nada más, ya está. Si he sido corto, lo pienso. A ver, sé que habéis aplaudido. Muy bien. Sí, claro. ¿Para qué te quiero aquí? Sé que habéis aplaudido, pero los aplausos para él, no. Para el Señor. Cuando yo termine, que ahora voy a hablar yo. Porque yo hoy me han dejado a mí aquí. Que haga lo que yo... No, lo que yo quiera, no. Lo que quiera el Señor. Que no me he aplaudado en mí. Le aplaudéis a Dios, ¿eh? Mira. Esto, lo que voy a contar, me pasó la semana pasada. Claro, yo lo conté el jueves. Pues, Pepe, ya más pronto me dijo, compártelo en la iglesia. Porque al igual algunas personas también se sienten así como tú. No, 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 no. Yo he vivido, gracias. Y entonces, verá. El fin de semana, antes de los bautizos, pues el pastor puso que... A ver, yo no os voy a decir ningún versículo, ¿eh? Alguno que se me venga. El pastor puso en el grupo que le contestáramos quién iba a ir, quién no iba a ir. Claro, yo me reboté. Y digo, bueno, ¿por qué? Porque le tengo yo que decir dónde estoy, dónde no estoy, que voy, que no voy, que para acá, que para allá. Total. Yo todo eso es mi razonamiento. Pero, claro, después, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles. Eso no lo voy a acertar. Hablé con Pepe. Pepe me daba su razonamiento, todo eso por audio. Y yo le daba los míos. Claro. ¿Qué pasa? Que al final de todos los audios que él me mandó, yo le escribía, el deíto le escribía, vale, lleva razón. Pero mi boca dijo, yo no estoy de acuerdo. Con todo lo que él me dijo, que, a ver, lo que me dijo fue que Juan Carlos era nuestro pastor. El Señor lo había puesto. Y si él nos pedía que diéramos una contestación, un sí o un no, se hace y punto. Vale. Pero yo, R que R. Y el jueves, en el campo, por la mañana, como estoy yo sola, me senté en el balancín y no me acuerdo bien si hubo un mensaje o no. Ya no lo sé. O fue el Señor que me dio el mensaje. Y yo miré al cielo y le digo, Dios mío, estoy harta. Estoy cansada de tantas tonterías, de tanto peloteo, de tanto decir esto, de tanto decir lo otro, de tanto, empecé yo a dar mis argumentos. Cuando noté que el Señor me dijo, ¿a ti qué? El pastor está ahí. Tú tienes que obedecer. Bueno, ya empezó esto a ser así. Y le dije, bueno, Señor, es cierto. Tengo que obedecer. Entonces, hice un compromiso con Dios. Y le dije, mira, Dios, yo me comprometo cada vez que el pastor ponga algo en el grupo de ir a algún lado o de alguna opinión, que también ha puesto opiniones y casi nadie da opiniones. Total. Digo, yo voy a contestar. Pero no en el grupo, en el privado, yo ya lo digo. Por si alguien no lo ve, dice, mira, el orden ha contestado. No, no. Total. Que, pero también le dije, mi compromiso es este, pero que tu santo espíritu me ayude a cumplirlo porque yo dentro de un tiempo se me va a olvidar. Bueno, pues ese mismo día ya el Señor me estaba poniendo a prueba a ver si era cierto que yo lo iba a obedecer. Ah, porque también le dije, Señor, yo primero te voy a obedecer a ti porque en la Biblia dice obedece al Señor en todo y después al pastor. Pero al pastor no dice que lo obedezcamos en todo, dice que lo obedezcamos, pero en todo no. Porque si él viene ahora y dice, bueno, vámonos todos a ir a medio de la carretera, vamos a cortar la calle, vamos a formar un tangá. Y no, 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 yo no voy a ir. Bueno, por ese mismo día ya me puso a prueba a ver si era cierto que yo le iba a obedecer. Y yo estaba media disjusta con una persona. y en los días que estaba disjusta en ningún momento en mi mente se me vino que le pidiera perdón. Pero el Señor empezó a decir que le pidiera perdón. Y yo le digo, bueno, ¿por qué? Ya empezó otra vez el argumento de mi cabeza. ¿Por qué? Si ha sido esa persona la que me ha dicho a mí mal, ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Obedece? Bueno, hay una palabra muy fácil y muy difícil de decir. Perdón. Porque tú vas a un supermercado a cualquiera, choca con una persona y dices, ay, perdón, disculpa. Ve a pedirle perdón a otra persona porque esa persona te ha hecho daño a ti. No porque tú le has hecho daño a ella, no. Porque la Biblia te dice si un hermano está en contra de ti, ve tú y perdónalo. Ese diarcículo decía, bueno, señor, ¿cómo voy a ir si ha sido él? Bueno, me tragué mis palabras y le pedí perdón a esa persona. Gracias a Dios me perdonó. Pero la segunda prueba es esta, es esta. Dice, vale, yo de esto no tenía ni idea y, claro, como yo me comprometí a obedecerle, el pastor no me lo ha dicho, pero me lo ha dicho Pepe, que es el segundo digo, bueno, pues, adelante. Y hablando del perdón, eso el Señor me lo ha dicho ya más de una vez. Cuando estuvo, bueno, voy a contar uno nada más y ya termino, para que no dormáis. Cuando estuvieron los payasos, el primer día, yo llegué y una persona, bueno, había muchas personas, pero una, estaba más para allá hablando, miraba para todos lados, no venía a saludar, yo tampoco fui, digo, pues, no voy a saludar, que venga esa persona a mí, me saluda a mí, yo soy lo mismo, yo soy una hija del rey, soy una hija del Dios, porque venga y me saluda a mí. Yo ahí toda chula, pero bueno. y total, que termino los payasos y me fui a mi casa. Me pongo a orar y el Señor me dice, pídele perdón, porque si esa persona no ha ido a saludarte a ti, tú tampoco ha ido a saludarla a ella. Digo, bueno, y no había hecho el de esto todavía con el Señor, total, que digo, bueno, Señor, si este domingo viene a la iglesia, voy y le pido perdón. Ese domingo no vino, porque yo en la segunda campaña de los payasos yo no iba ahí. Y ese domingo pues no estuvo esa persona. Digo, bueno, Señor, yo no iba ahí a los payasos, pero voy ahí porque yo sabía que esa persona se iba a estar allí. Bueno, pues cuando yo llego por allí, por la esquina, por donde está Erquíos con Mercadona enfrente, voy mirando, mirando, localizando a ver dónde estaba esta persona. Y cuando llegué, pues la llamé aparte y le pedí perdón, que cuesta, cuesta como dicen ahí, un huevito frito. Bueno, le pedí perdón y entonces esta persona me dijo, no, no importa, no pasa nada. Yo, hay muchas personas que estuvieron aquí y tampoco los saludé. Digo, no, yo te pido perdón porque el Señor me ha dicho que te pida perdón. Vale, vale, me dijo, me alegro de que estés escuchando la voz del Señor. me dijo esta persona. Y claro, después de eso escuché una predicación que, a ver, me quedé muy tranquila cuando le pedí perdón, ¿eh? Después de esto escuché una predicación de un pastor que no me acuerdo cómo se llama, que dice que el Señor habla con voz flojita, audible. porque claro, si tú aquí tienes una voz que te está diciendo, por ejemplo, un ejemplo, ve y le mete un guantazo a María, ese no es el Señor el que te lo está diciendo. El Señor te diría, ve y abrazas a María. Entonces, las palabras esas que, entre comillas, ya sabemos que no es del Señor, recházala, coge las cosas que el Señor te dice, si cuesta trabajo pedir perdón, aunque la otra persona te haya hecho el fallo, el Señor te dice, ve y pidele perdón, ve y le pide perdón. Todos son ganancias, porque yo, con todo lo que he contado, yo me he quitado un peso de encima y yo espero que de aquí para adelante el Señor me siga utilizando. Ya está, ya no voy a aburrir más. Ahora, si queréis aplaudir para el Señor, para mí no. Ahora le vamos a dar paso a José Manuel y a Susana, que tiene algo importante que contarnos. No me mira así, José. Se me mira así, muy serio. ¿Qué hay otro? ¿Aquí hay otro? Aquí hay uno. Bueno, pues valiente y artoro. ¿Quieres a cantar? Es más fácil. Y luego habla. Bueno, buenos días, hermano, a todos y bendiciones para todos, para los que estáis aquí, para los que nos están oyendo a través de internet. Bueno, hermanos, quería compartir un poquito del privilegio y la bendición que tenemos de los jueves. Os perdéis un magnífico bendición de Dios y cómo transmite y cómo Dios se pasea por el medio nuestro cada jueves, cómo nos abraza, cómo nos rodea y cómo se mueve el Santo Espíritu alrededor nuestro. Ahora, allí oramos por la familia, intercedemos por los enfermos, pedimos para las personas que se han ido para que vuelven y nuestro Dios es fiel, abaja sus oídos para escuchar a cada uno de sus hijos, de sus siervos, de su pequeña manada y lo va anotando para el día que vea necesario darnos el galardón y el premio de darnos ese premio y decir ya he concedido vuestra petición y vuestro deseo. Allí pedimos por nuestros hijos y yo le pedí a Dios mucho ejemplo mío por mis hijos que se congregaran que creyesen en Dios y Dios me decía no le abre a tu hijo de mí, no le abre a él de mí, háblame a mí de tu hijo y ponlo en mis manos y déjalo en mis manos y yo lo dejé en manos de Dios para que así era y oblara conforme a su voluntad y a su privilegio y el niño tiene un sueño me dice mamá he soñado con Dios que sueño tan bonito que no sé ni cómo expresarte el amor de Dios cómo me quiere cómo abre los brazos para que vuelva a su camino mamá cuando te reúnes los domingos los jueves yo voy, yo voy, yo voy amén bendito sea tu nombre y gloria a tu nombre Padre Santo que cómo busca los que tú necesitas para tu iglesia papá y a mi cuñaki presente me dice también porque pedimos que le abra a través de sueños revelación me dice me encuentro perdida quiero volver a casa empecé a mandarle mensaje a hablarle de Dios me dice mi marido voy a invitar a mi hermana que venga el jueves amén aquí está vino el jueves le dio una palabra profética para ella le dijo las puertas de Dios están abiertas para ti hermana ven que te quiero necesito de ti de tu presencia eres fundamental en esta iglesia donde nunca debiste salir y aquí la tenemos bendito sea Dios su palabra toda la honra y la gloria para ti esta mañana también quería compartir algunos versículos recopilados por mí yo no lo vi estoy muy nerviosa no sé si los voy a ver los voy a poder leer recopilados por mí para nuestra hermana Mari Carmen cuando estaba ingresada pero Dios venza sabiduría ha querido que se comparta hoy le van a servir para ella y para él y para todos los hermanos que estén enfermos y necesiten sanidad en esta iglesia bueno pues será una pequeña inyersión para aquellos que necesiten la mano sanadora de Dios a ver si puedo leer ay mira como estoy el Señor nos da fuerza en el lecho del dolor el Señor nos dará no veo el Señor alejará de vosotros toda enfermedad y dice el Señor es aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad Padre Santo Todopoderoso mi Rey pon tu mano sonadora papá para aquellos que necesitan de ti y de tu sanidad Padre Santo quita lo que este mundo estropea renueva Padre Santo y regenera cada miembro cada cosa que estorba en cada uno de mis hermanos Padre Santo regenera esos cuerpos que están dañados Padre aquella enfermedad que tengan Padre que tienen que ser sanada Papá bendito sea tu nombre mi Rey para ti no es nada imposible Padre Santo Padre tú quieres ser gran alfarero Dios mío que mi hermano hoy te están escuchando aquellos que necesitan de ti necesitan ser sanados Padre pon tu mano preciosa sanadora Padre y sánalos Papá te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesús Padre para ti sea la gloria y la honra de esta mañana Dios mío somos tus pequeños siervos que queremos adorarte y alabarte Papá tu pequeña manada aquí a tus pies sirviéndote para ti mi Rey gracias 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 Querido Papá, que sea hoy, Señor Padre Santo. También, Padre Santo, que sirva para, Señor, a todos los enfermos de tu iglesia, Señor Padre Santo. El enemigo está atacando, Señor Padre Santo. Tú estás viendo, Señor. No tenemos ningún líder, Señor Padre Santo. Pero aquí está tu pequeña manada, Señor, para que vea el enemigo. Que cualquier siervo de esta iglesia puede estar contra él, porque nosotros estamos en las manos de Jesús. Y Jesús es la mano del Padre. ¿Y quién contra nosotros? Padre Santo, Santo. Y quiero darle la bendición a nuestro Padre. Y hermano Pepe, esto va para ti y para tu mujer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes solo? Si he dicho en mi palabra, que yo estaré contigo, que para ti soy todo. ¿Qué te pasa? Tú nunca tengas miedo. Aunque tú no me veas, yo siempre por la noche, yo velo por tus sueños. Ser valiente, me entallote contigo, el diablo en tu vida no tiene parte ni suerte. Aunque son momentos duros, jamás he sentido miedo. Tu mano me mantenía, no me dejaba ningún momento. Tuve plena confianza porque tú fuiste mi médico. Cada lágrima tuviste tú, en cada llanto tú me consolabas. Dejaste el trono vacío para darme un poco de acompaña. Decirte, hermano, que se reí los ojos por un minuto. No lo hagáis por mí, hacedlo con el Señor, por Jesucristo que está aquí. Porque dice su palabra, donde hay dos o tres reunidos en su nombre está, hermano. Aprovechar que está el médico invisible, el Señor de señores, nuestro Padre, Papá. Sedle a los ojos y pedirle a cada uno por lo que queráis, porque nuestro Padre está aquí. Y todo lo da. Pedirle por sanidad, por lo que estéis pasando, porque Dios lo concede todo. Y él quiere que lo pidáis por vuestra boca, aunque él lo sabe, pero a él le gusta. Que se lo pidáis, Padre Santo. Pedir, Señor Padre Santo. Que los enfermos se han sanado, los jauntivos liberados, los pecadores perdonados, enemigos derrotados. Derrama. Que los enfermos se han sanado, los jauntivos liberados, los pecadores perdonados, derramados. Derramados. Y de tu gloria. Derramados. Derramados. De tu gloria. Y cuánto amo, y cuánto amo, es que Dios sabe, y cuánto amo, y cuánto amo, y cuánto amo, es que Dios sabe, y cuánto amo, 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 aquí estamos adorándote y alabándote el enemigo nos está golpeando Señor, pero aquí estamos Señor porque estamos contigo y somos vencedores, papá todos te lo pido en el nombre de tu Hijo precioso Señor Jesús Amén Señor Amén Señor y Amén Bien, os habéis sentido a gusto con la canción y la oración pues esto es todos los jueves de bendición en bendición porque yo estoy ahí sentada y estoy orando y algunas veces es que siento que está el Espíritu Santo furulando en medio de nosotros entonces yo os animo a todos los que no venís los jueves que vengáis y verás cómo vais a sentir esto y más y más porque el Señor nos habla si tú estás orando escuchando el Señor te habla así que os animo a todos porque es el jueves a las seis y media voy a decir ahora de seis y media a ocho si es una fuerza mayor que está trabajando y sale por ejemplo a las siete y después ¿qué te va a poner? a ver la tele pues vente para acá y nos ponemos a orar todos juntos y gracias lo habéis hecho muy muy bien os quiero que ahora queda una persona sola bueno una y otra dudosa Marta por favor puede venir ella tampoco es pastora ni predicadora ni nada ella es la esposa de Roberto y va a hablar lo que el Señor le ponga en su corazón José Susana perdonarme que no he orado por ustedes ¿vale? voy a orar por ella es que es mi nuera muy chiquitilla señor Jesús gracias por ponerla en mi camino señor te pido que tú la bendiga que tú le des palabra tuya señor no palabra suya porque como ella habla mete a la pata y conténla un poquito para que no llore mi Dios en el nombre de Jesús bueno decir que yo soy la persona más tímida del mundo cuando tengo que hablar delante de habré pasado yo por exposición en la universidad y habré hecho de todo pero los nervios están ahí bueno vamos a ver yo quería decir algo en primer lugar y es que yo creo que las cosas así no suceden por casualidad yo creo que este día es especial es un día especial que Dios pone delante de nosotros para bendecirnos de una forma extraordinaria porque usa a personas que no están acostumbradas aquí a hablar quieren romper nuestras cadenas y es una forma de liberación que Dios nos trae este domingo y es un día especial y por tanto quiero ser valiente y quiero compartir con vosotros una bueno lo que Dios está haciendo en mi vida me voy a remontar un poquillo atrás yo bueno prácticamente puedo decir que desde los tres años que entré en el colegio hasta ahora los 28 no he dejado de estudiar he estado toda mi vida estudiando sin trabajar sin tener un trabajo digno yo decía señor pasan los años y veo las personas a mi alrededor todos tienen su trabajo todos tienen su su dinerito para poder llevar su vida y yo nada más que hago estudiar no hago otra cosa os comento a mi con 17 años me dieron la oportunidad de hablar con la orientadora del colegio y me preguntó pues lo típico que quiere ser claro yo con 17 años no tengo ni idea de lo que hay en el mundo laboral y yo comenté y dije bueno a mi que es lo que me gusta siempre te hacen eso que te gusta siempre te preguntan eso yo dije bueno a mi me encantan los niños me encanta estar con ellos los niños me gustan la verdad es que lo sabe y me conoce sabe que los niños me gustan dije bueno pues vamos a optar por una carrera de infantil universitaria un grado infantil nada entonces hice todo hice la selectividad que eso ya es difícil saqué buena nota entre la carrera son cuatro años y y claro los que estaban a mi alrededor me animaban me decía Marta pues se nota que los niños pues son los tuyos que disfrutan de tu trabajo que tal y cual entonces yo siempre me encontraba con ese apoyo y tiraba para adelante tanto que llegué a presentarme a oposiciones hice mis trabajillos de actividad extraescolar que tampoco me daba para vivir yo era dos horas de extraescolar que era lo que me permitía la carrera dos horas de trabajo a la semana cobrando menos de cien euros al mes se supone que para vivir yo buscaba un trabajo y con eso pues obviamente nada y luego tres meses antes de casarnos Roberto y yo pues eché una una solicitud para ver si bueno era un cursillo en una guardería y digo bueno ya que no encuentro en los colegios porque va o por oposiciones o por enchufe y no tengo ninguna de las dos cosas pues venga voy a intentar meterme en una guardería y entonces esa guardería pues además de un cursillo te daban práctica y digo terminé aquello y dije esto no es lo mío esto no es lo mío a mí me gustan los niños pero yo creo que para esto no sirvo entonces cuando me di cuenta yo de eso pues a los veinti a los veinticinco años a los veintiséis me di cuenta digo he estado toda mi vida estudiando con una carrera universitaria oposiciones y de todo y ahora me encuentro casada y no me gusta la profesión que me he estado preparando ahora ¿de qué trabajo? ¿ahora qué hago? ya no puedo ser profesora porque aunque quiera me he dado cuenta de que no de que esto no es lo mío que a los veintiséis años me he dado cuenta que este trabajo no me gusta pero eso no implica que los niños no me gusten ¿vale? es que en las condiciones una se da cuenta tarde ¿no? con diecisiete años te preguntan tú dices me gusta esto pero te animan a seguir lo que he dicho tú sigue tú sigue pero te das cuenta de que no puedes con eso ¿no? digo ya estás recién casada no me gusta mi profesión ¿qué hago? ¿ahora qué hago con mi vida? he estudiado todo esto para nada me encontraba así súper perdida entonces yo vi que él trabajaba de cosas de administración y a mí siempre me habían gustado los ordenadores digo bueno pues voy a echar para una FP de administración y finanzas pero que sea a ver si puedo entrar por lo público que no tenga que pagar yo dos mil y pico bueno en total curso a lo mejor son cinco mil euros por lo privado digo a ver dónde voy a sacar dinero si no entonces orando vi que me cogieron en el quinto colegio que era el que había puesto en último lugar donde yo pensaba que ese no me iban a coger orando Dios me abrió la puerta y entré a esa FP recién casada digo bueno vamos a celebrar matrimonio estudiando ya llevo toda la vida estudiando pues voy a seguir estudiando entonces han sido dos años duros largos dos años duros largos con muchos exámenes viendo como ya os he dicho las personas de mi alrededor tenían su trabajo mis amistades con su trabajo me comparaba ¿no? me comparaba con ellos y yo diciendo señor ¿cuándo llegará mi momento? señor tengo esos 28 años terminé mi FP ¿vale? la he terminado en junio de este año digo señor ya está ya lo he terminado mi estudio ¿ahora qué? ¿qué hago? voy a echar eso voy a echar ofertas por el LinkedIn por el InfoYo y no me cogían en ninguna ni siquiera en el lugar donde yo había realizado mis prácticas gracias al curso que eran una empresa del PTA de esa gigante que están deseando coger gente ahí digo señor que me cojan ahí en ese lugar de práctica me cogieron el señor me respondió me cogieron digo aquí me quedo aquí me quedo y me dijeron danos tu currículum que te llamamos cuando termines el curso lo envié nada digo señor no me quieren ir en las prácticas y donde he hecho las prácticas Dios mío pues como tú no hagas algo y yo ya pensando bueno pues ya está pues me voy a quedar de ama de casa yo que sé por si yo me querrá en mi casa pero bueno voy a seguir echando no me voy a rendir y entonces mientras mi madre estaba mala en el hospital pues aproveché y arreglé unos papelillos del SAE que a veces también tiene oferta de trabajo llevé mis papelillos de haber realizado el curso este de administración y tal y salió una oferta y yo eché y todo este tiempo desde junio hasta agosto ¿vale? desde junio que terminé la FP hasta agosto orando mi oración era esta señor Dios mío me encantaría poder tener un trabajo ojalá fuera yo decía señor ojalá fuera tu voluntad a media jornada ojalá fuera a media jornada porque yo hasta las 6 de la tarde no quiero estar enpringada pero claro por pedir uno pide ay ojalá fuera hasta media jornada yo tuviera fuera mil euristas que yo con mil euros me conforme así un poquillo menos pues mira pero que pueda tener para vivir y ya señor ya es imposible no te lo voy a pedir pero bueno si pudiera estar al lado de mi casa pero vaya que por pedir que no quede ¿no? por pedir digo pero bueno señor y al final oraba y decía señor bueno pero si no se puede hacer que me tengo que ir a algún lado con el coche lo hago ¿no? vale pues recibo una llamada del SAE diciéndome que si autorizo a enviar mi currículum con el de otros cuatro más a esta empresa al que yo había solicitado entonces autoricé lo enviaron y dice bueno si no te llamamos de vuelta es que no ha sido seleccionado vale vale yo me olvidé y digo bueno seguiré orando pero no creo a la semana me llama este hombre para decirme que la empresa se ha quedado con mi currículo y conmigo vaya que sin entrevista sin entrevista sin entrevista y ahora pues cuando me acerco a la empresa y tal porque tenía que ir a llevar mis bueno las cosas mis títulos y todos los papeles ¿no? pregunto me informo y ya me dicen ¿qué horario laboral tengo? mira de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y yo ¿qué había pedido? una cosilla de media jornada bueno y mi salario tu salario y ya me lo confirmó mil euristas y digo señor es que encima me ha dado el trabajo al lado de mi casa que está a tres calles que es que llego en 5 minutos que es que está al lado de mi casa y yo diciendo no me lo puedo creer Dios mío que me ha respondido todo a mis 28 años de edad yo diciendo yo me he quedado atrás yo me he quedado atrás y me lo has dado y he perdido el tiempo con mi estudio de infantil pero es que el señor me vuelve a hablar otra vez sin que yo lo esperase y me dice a través de un empleado de allí mira no hemos quedado con tu currículum porque has tenido más formación que los demás o sea gracias al grado de infantil gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios de verdad gloria es increíble increíble y quisiera compartir con vosotros un pequeño versículo ¿vale? que va con todo esto que he compartido dice así vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud yo he estado en ansiosa inquietud todo este tiempo desde que tomé la decisión con 17 años hasta hasta septiembre que he empezado a trabajar allá porque todas estas cosas busca la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscáis el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas no tengo palabras yo es que no tengo palabras con lo que ha hecho conmigo y yo siempre me he visto bueno no valdré para trabajar pero es que el Señor estaba esperando el momento idóneo para trabajar en mi vida para mostrarme que Él está conmigo y sabe como he leído de lo que tengo necesidad increíble y le doy la gloria a Dios y con esto quiero deciros que por cualquier situación que vosotros veáis mira esto es imposible o he perdido el tiempo en esto porque cuántas veces le he dicho yo a mi marido ay he perdido el tiempo con lo de infantil es que he perdido el tiempo seis años con oposiciones con de todo y mira sabéis lo que os digo el Señor guía nuestros pasos aunque no nos demos cuenta nosotros estamos andando el Señor nos está llevando nos lleva no abre las puertas a mí me las abrió cuando eché la oferta me podría haber dicho me hubiera salido la opción de que no me han cogido no el Señor lloraba por todo que es lo que dice buscar primeramente mi reino ponerlo todo en mis manos no os olvidéis de mí acordaros de mí en cada paso en cada decisión que toméis y yo pues eso guiaré vuestro paso es que va a estar con nosotros y amén conmigo lo ha hecho y quiero que lo haga con cada uno de vosotros y veáis su gloria como yo he podido verla bendito sea su nombre Señor que guay ¿no? pues ahí vemos que Dios está vivo a Jesús lo mataron en la cruz pero después revivió es así y está con nosotros porque dice cuando tú aceptas al Señor el Señor viene a morar en ti vive en ti entonces ya uno no está solo siempre va con él así que cuidadito con lo que hacemos cuidadito con lo que pensamos porque el Señor siempre está con nosotros siempre desde el minuto uno ¿va a hablar? ¿o no? no entonces Juanmi ya no hay más nada entonces como vamos ahora por Pepe yo voy a hacer lo que hizo Pepe la última vez el que quiera ahora por él yo le acerco el micro y ora que levante la mano porque si no no sé quién es ¿vale? empezamos con Paqui bendito Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor por todos los testimonios que hemos estado escuchando Señor por ver tus maravillas Señor y lo que tú haces con tus hijos Señor te damos gracias por cómo tú te mueves los jueves Señor y cómo tiene la fidelidad que tiene con nosotros Señor y en este momento Señor ponemos delante de ti a Pepe Señor que tú estés con él que tú deshaga esas piedras Señor Jesús Señor que tú lo sanes Padre porque tú eres un Dios sanador Señor te pedimos también por Maricarmen Señor que tú le des fuerzas también Señor y Señor sabemos que tú no abandona a tus hijos Señor estás tú en el hospital con Pepe Señor y toca tú la mano de los médicos la mente de los médicos Señor Jesús para que Pepe salga pronto y lo podamos tener con nosotros Padre te damos muchísimas gracias por tu amor en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno Padre Celestial yo en primer lugar quiero pedirte Señor de corazón ante todo para que tú escuches esta oración Señor y todas las oraciones de mis hermanos Padre Señor a través de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús dice la palabra llegamos a ti Padre este es el camino la verdad y la vida Señor yo simplemente quiero desde mi corazón Padre pedirte con humildad y con ruego ante todo Señor por Pepe por nuestro hermano Pepe Padre mío Señor oh Padre Celestial tú sabes la situación que tiene en este momento y también por Maricarmen para que tú le des mucha fortaleza mucho empuje Señor porque ella lo tiene de tu parte Señor y estoy totalmente de acuerdo en que tú mi Señor sanas yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú lo sanes Señor porque esto Padre mío los que hemos pasado por varias pruebas Señor sabemos que es para tu gloria porque esto es una bajada pero también es una subida para tu gloria Señor y yo así me lo has puesto en mi espíritu y en mi corazón Señor te ruego por ello sánalos Padre mío quítale todo lo malo toda enfermedad todo espíritu de justicia todo lo malo Señor sánalo Padre mío quítale esas piedras ese dolor que tiene esa enfermedad esa inflamación esa angustia que tiene él ese dolor porque sólo tú Señor los llevaste de la cruz porque sólo tú mi Señor porque nosotros fuimos curados por tus llagas Padre mío Señor Padre Celestial tú eres el que sanas Padre mío yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret ahora en este momento Señor que yo sé que estás con ellos yo sé mi Señor Padre mío porque está la fe que tú nos has dado Señor quítale toda enfermedad Padre mío aquí sabes que es nuestro hermano amado es tu hijo Padre Santo y aquí Señor lo esperamos con los brazos abiertos igual Señor que tú lo vas a sanar Padre mío porque esta es la fe que tú nos das Señor y en el nombre de Jesús todo esto se cumple Padre mío gracias Señor te doy gracias Padre mío porque sé Señor que esto va a ser para tu gloria en el nombre de Jesús Amén Padre te quiero pedir por Pepe para que lo sanes de lo que le está ocurriendo que es un hombre fiel es un hombre que está ahí que él te ama e incluso ayer entre sus dolores y todo yo vi que se preocupaba por el día de hoy por cómo irían las cosas por que va a tener que comprometer en este caso a mi madre a que salga ahí a presidir pero él estaba pendiente de 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 tus ovejas y él está ahí y por eso te pido por él para que lo sane para que le hagan las pruebas rápidas detesten lo que tiene y lo sanen pronto y que no sufra mi Dios bendícelo y háblale también este tiempo te lo pido en nombre de Jesús Dios Padre Santo me uno a mis hermanos Padre para interceder por Pepe Padre y por su familia Padre Santo desata toda cadena que el maligno tiene agarrado a mi hermano Padre tú sabes que es una piedra firme y fuerte aquí en esta iglesia Padre y tú eres la roca que él se ancla pero el diablo los angoletea para que no crezca en el proyecto que tú has puesto en él de cuidar de su pequeña manada pero aquí estamos intercediendo por él Padre y confiamos en ti que para ti no hay nada imposible Padre y todo unido unánimemente rogamos por él Dios mío para que sea sanado para que este jueves venga a cuidar de su redil Padre para que sus ovejas no se les carríen Papá tú las has puesto para cuidar de nosotros y nosotros lo necesitamos Padre confiamos en ti en tu palabra y en tu mano sanadora que por el amor y la fe que tú nos has puesto en nosotros Padre y en la confianza y la autoridad que nos has dado te pido en el nombre de Jesús que nuestro hermano sea sanado y su casa y su familia restaurada Papá en el nombre de Jesús Amén Pepe Pepe ya lleva un tiempo con el estómago mal y el enemigo ha querido tumbarlo cuando ha estado orando ella me he dado cuenta el enemigo ha querido tumbarlo como diciendo no va el pastor no va Pepe porque lo voy a tumbar Chesco tampoco está la iglesia va a estar cerrada tururú pa ti se le han dado lo que digo un guantazo con la mano cerrada eso lo decía mi madre mucho así que bueno hasta aquí hemos llegado si alguien quiere decir algo más yo creo que el Señor ha hablado por medio de nosotros y eso recordad lo que podáis recordad lo que el Señor os dé para recordar como tú quieras para aquí señor Paqui le da mucha vergüenza ella no quería salir me la ha dicho dos o tres veces pero ayúdala señor ayúdala sí yo es que me da mucha vergüenza no lo puedo remediar pues resulta que aunque ya hayamos hayamos terminado ya los testimonios pero estaba ahí estaba diciendo señor es que no te estoy obedeciendo porque Pepe me dijo que esto y total que digo bueno señor hay que obedecer y pues resulta que el jueves cuando estuvimos la reunión yo estuve hablando con Marta y yo le estuve diciendo que mi yerno no tenía trabajo claro una casa de familia y él sin trabajo pues se pasa mal ¿no? y total que que Marta dice mira por lo ponemos en la reunión ¿no? y así lo hicimos estuvimos orando por él eso fue el jueves y el lunes ya le salió trabajo lo que quiero decir ¿eh? no el jueves el otro jueves eso lo que quiero decir que a veces le pedimos algo al señor y parece bueno parece no tarda yo llevo muchos años pidiéndole por mis hijas y mis nietos pero él tendrá su día y su momento y en cambio otras veces le pide y rápido contesta ¿no? y yo le doy gloria a Dios y quería compartir también no ahora verá ahora no me he quitado de aquí quería compartir también que cuando murió mi marido yo me vi desesperadita porque yo decía señor ¿y ahora qué hago? y ahora ¿para dónde voy? y ahora es que no voy a tener ni para comer ni para pagar el alquiler ni es que no voy a tener señor tengo mis hijas pero cada una tiene sus propios problemas y entonces fui a Barcelona que allí tengo dos hijas más y mi marido era era de allí de Barcelona y yo decía tengo que ir y enfrentarme al pueblo digamos a las calles por donde íbamos por donde no porque si no no voy a poder y recordar a mi marido entonces el domingo fui a la iglesia y al pastor de aquella iglesia que es donde se reúne mi sobrina y eso yo no lo conocía y le digo a mi sobrina le digo nieve está aquí el pastor dice no aún no ha venido bueno y al ratito entra un hombre por la puerta y dice tita ese hombre es el pastor digo ah vale bueno pues pasa el pastor enfrente y le dice a mi sobrina dice nieve es tu tía dice sí dice puede usted pasar y yo pensé como me diga que le dé mi testimonio o algo yo me muero aquí a mí que no me diga nada de eso entonces él me cogió por el hombro dice mira en cuanto te he visto el señor ha empezado a hablarme y el señor me ha dicho que él es tu pastor y que nada te faltará eso me dio una paz una tranquilidad y os puedo decir hermanos que nunca me ha faltado nunca y nunca he tenido que decirle a mis hijas no tengo al contrario si he podido ayudar los he ayudado así que que tenemos un Dios fiel y un Dios precioso y madre mía que tengo muchas ganas de verlo bueno la que no la que no quería hablar si llega a ser la primera nos deja todas de bueno pues que el señor os acompañe a vuestras casas y a ver si el jueves nos vemos más cara gracias 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 gracias